Hola, muy buenos días, amigos, nos encontramos en un jardín de niños especial, el jardín de niños con unos niños tan encantadores y unos niños tan bien portados que este día van a aprender cómo se hace un programa de televisión, cómo se hace un noticiero. Tengo el honor de encontrarme con la maestra Marisela Reinaga, quien es maestra de este segundo año del preescolar Berta Von Glummer. Maestra, ¿nos puede platicar el objetivo de nuestra visita esta mañana? Bueno, más que nada estamos viendo el proyecto de las comunicaciones, los medios de comunicación y en esta ocasión estamos trabajando lo que es la televisión y los niños van a realizar, a grabar un programa de televisión en donde van a dar notas, van a dar una referencia de lo que es la ciudad de Río Verde y la tradición de un baile con un guapango y por aquí vienen unos niños con su disfraz para realizar este bailable. Bueno, siempre es importante que los niños puedan saber cada uno de los oficios, pero a ver, dígame, ¿quién va a ser el conductor del programa? A ver, levante la mano, ¿quién va a ser el conductor? ¿Dónde está? ¿Quién es el conductor, maestra? Y continuamos desde este estudio de televisión que se encuentra en este salón de segundo año del jardín de niños Berta Von Glummer y ahora vamos a conocer a cada uno de los alumnos de este salón porque déjenme decirles que algunos de ellos pudieran ser en un futuro los nuevos conductores y los nuevos reporteros de televisión. Como por ejemplo, nuestra amiga, ¿qué se llama? Luisa Fernanda. Oye Luisa Fernanda, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo se llaman tus papás? Coco, Rogelio, Josué, Alma. Oiga, ¿quién le compró ese vestido? Mi mamá. ¿Y qué le dijo cuando se lo puso en la mañana? Que se veía muy bonita. Sí. Claro está. ¿Cómo se llama? Ah, mire, nada más. Este niño tiene una sonrisa encantadora. Vamos a voltear a la cámara y usted se llama ¿cómo? Benigno. ¿Benigno? Sí. Oiga, platíquenle a la cámara ya, platíquenle, ¿dónde vive usted? A casa. Claro que sí, en la casa. Vamos a levantar un poquito el sombrero para que pueda ver usted. Dígame, ¿quién lo vistió así? Mi, yo. Usted se viste solito, ¿verdad? Porque ya está grande. Reportó para el canal 21. Los niños del jardín de niños, Berto von Lumer. Adiós. Adiós.